Tú estás claro, flaco loco, se te fue del lado, joa, no quieres saber de ti, el lápiz te la ha puesto como 1200 veces, con mi gente, baby, no hay más video, tú lo sabes ya, baby, al cáncer, no te cojo ni el teléfono, no te pongas desistoso, yo no estoy sin contigo, no me sumas, dejarte de eso, toma eso que tú no tienes nada, oye te esta, pa' que tú vas a caer en un gancho, sabemos que tú estás ancho, como un luchador te plancho, como nieve me avalancho, tu cara no distingue, tu trasero como pancho, y balanzame como escrita, con tu voz mejor me engancho, como quiere malo, oíte y gordo, alto, pecho y seco, mal informado, mi clase propia y visto de lejos, yo le dije a papá yo que por gente como tu pecho, tú suenas como gallina, cocoteco, cocoteco, ha escrito como se que sienta a veces una canción, con un coro de anelay, y vive en una pensión, suelo en agua, y lo meto con mi gente en el dejar agua, pa' la presión beber agua, amarilla, échale agua, porque el loco es la chaqueta amarilla, es mala vejiga, con la voz de un cocodrilo y su cienví en la barriga, está viviendo porque Dios perdona, y porque Avelino, te hizo atento a mí, pa' mantener tus hijos, gusano, tú bendiste a los dominicanos, no te quieren ni siquiera los metros más coricanos, dime quiénes vienen, si al lápiz no lo detienen, tu DJ se convivió, porque él sabe lo que viene, la empresa y dos dólares explotando piles tiene, ustedes son de madera y nosotros el baqueo de lo incorrecto, ven ven a la compraventa, Dios te predo, si acaban los euros, dame tu cuenta, lápiz no inventa, en el raso hay un experto, invertir en megaman, es sembrarle en el desierto, es sembrarle en el desierto, un lápiz consciente, calma, calma, que no pande al público, de nuevo en tus bocinas y siriónicos, hey, calma, calma, estamos fuera de la ley, Rodríguez primero y Figueroa, ok, calma, calma, que no pande al público, de nuevo en tus bocinas y siriónicos, hey, calma, calma, estamos fuera de la ley, Rodríguez primero y Figueroa, ok. Te diluco mi gente pa' que te hagan los videos, ahora privan de andarse de paíferos, yo lo sé que en tu ciudad, ellos hay muchos morroneros, tú andas con las bolas pero no eres un toletero, yo no cojo bultos de pequeños o dinero, te tumbo del caballo pa' los modi que vaquero, en cero tú no tienes ni un cc de trigueraje, pa' venir pa' acá yo te mandaba del pasaje, pa' mí tú eras un lambón, un maldito personaje, recuerda que tú solo entraste, te la buscaste, pa' que ahora sea tú, el que tenga que matarte, le llegaste a un gusano, en tu próximo concierto, ya no habrán más regalos, es más te voy a hablar claro, pa' ti llené más fama, si tú quieres chivatea, ya pagué los policías, tú no hay, atenderá, o sea, dime tú, di que soy el más completo, canto rapeo, tengo tres años meto, tú no tienes cañón, por eso yo no te reto, hago esto, no por fama, es por respeto, y un palomo como tú, di que fronteando, lo acepto, se te ve en la cara, de verdad te has sofocado, el curo que tú dices, todito le hemos dado, averigo mi hermanao, también tengo lo mío pa' dejarte acotado, y que te estás buscando y todavía no te he encontrado, ni siquiera, ni un peso, lo que tú estás haciendo yo lo tengo guardado, por favor respeta eso, eso, calma, calma, que no pande al cúlico, de nuevo en tus bocinas exibiónicos, hey, calma, calma, estamos fuera de la ley, Rodríguez primero y Figueroa, ok, calma, calma, que no pande al cúlico, de nuevo en tus bocinas exibiónicos, hey, calma, calma, estamos fuera de la ley, Rodríguez primero y Figueroa, ok, oye palomo, pa' que te ponga claro, a mí no se me frontea, yo soy la esencia, el R1, tú estás claro, no le he tirado a nadie, pero a ti te la tengo que poner, por palomo, palomo dime, que todo es pa' que, Bremen Clothing Company, yeah, eso es ahí que está, lápiz con 100, R1, las empresas, todo el entertainment, que alianza más fuerte, wey.